¡Hola gente! ¿Cómo andamos? En diciembre de 2023, Legendary y Warner Bros. sacaron el tráiler de Godzilla y Kong A New Empire Mucha gente se contentó por el hecho de que Warner Bros. aún siga apostando por este universo de monstruos Pero por otro lado, hubo mucha gente enojada con la salida del tráiler Más precisamente, por un clip en específico Editor, ponenos el clip por favor Y así de simple, como ver a Godzilla corriendo Esto fue carbón suficiente para que toda la comunidad de Godzilla entrase en una batalla encarnizada Lo que sucede es que muchas personas del fandom, del MonsterVerse No necesariamente del de Godzilla, pero sí del MonsterVerse en general Aclaran que este universo cinematográfico ha perdido el rumbo Más concretamente, toman de ejemplo la primer película de este universo Godzilla 2014 Señalando que esta película es mucho más Seria y realista Por lo que sí, alegan que el nuevo MonsterVerse con estas nuevas películas Están perdiendo todo el realismo y seriedad con el que habían empezado Y si bien, por el aspecto de la seriedad, sí les podría dar un punto por el hecho de que esta primer película era mucho más dramática Ya que se veía a los monstruos más como una amenaza que otra cosa Lo cierto es que, gente, no mamen, por favor ¿Cómo que esa madre de que Godzilla es realista? Claro, 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 es muy realista Una criatura que por su mera existencia rompe múltiples leyes de la física como tal Tiene un muy cuestionable aliento atómico Y en su misma película se enfrenta a dos criaturas insectoides También con muy cuestionables habilidades de pulsos electromagnéticos Y cuya mayor amenaza es que simplemente estos dos insectos simplemente quieren tener ¡Sexo! Claro, claro, muy realista Completamente realista Muchos argumentan esto por el mero hecho de que Godzilla se le ve corriendo en el trailer Y en representaciones anteriores no lo veíamos corriendo Pero esto es una mentira Ya que desde King of the Monsters veíamos que este muchacho es capaz de correr y bastante rápido Además que, no sé si lo notaron Pero claramente Godzilla va a evolucionar en esta película Y va a tener una forma mucho más delgada y atlética Que lo hace parecerse en cierta forma al Godzilla del 98 Y curiosamente ese Godzilla era relativamente rápido Sí, muchachos, sí, comprendo el enojo de por qué a muchos no les gusta el nuevo rumbo que está tomando el Monsterverse Pero hay que ser honestos Actualmente al Monsterverse le está pasando un poquito lo que le pasó a las primerísimas películas de Godzilla Está entrando en una especie de Era Showa barra Era Millennium No sé si me entienden Donde se deja de lado por completo el tema del dramatismo y de que los monstruos son el enemigo Y se enfoca meramente en el... bueno... esto Ahora bien, esta es la parte en la que muy probablemente mucha gente me va a decir No, Mr. Toto, pero es que no entiendes que esa no es la verdadera esencia de Godzilla El verdadero Godzilla es la representación del terror y el miedo a la bomba atómica Y de cómo ésta se personifica en forma de un monstruo que ataca a la humanidad por creerse Dios ¿No sabes que el Atoho, la dueña de Godzilla, sí sabe cómo utilizar al personaje de Godzilla? Simplemente diré lo siguiente Shin Godzilla hizo mucho daño al fandom Porque muy probablemente la gente que menciona esto O son personas que simplemente vieron Shin Godzilla y la última Godzilla Minus One Y no conocen todo el trayecto que tiene el personaje de Godzilla en Japón Porque no me quiero imaginar cómo reaccionarían cuando vean que la Toho La que supuestamente sabe cuál es la verdadera esencia de Godzilla Hizo este tipo de cosas en su tiempo ¿Qué estás haciendo, chamaco, ah? Una emotiza, una emotiza insana La emotiza insana Es mi señal No me importa si hay niños acá Juanito, bota ese chicle Hombre, mis valores me curan la espalda Hoy me voy al sol porque yo me... ¡Gol, gol, 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 gol mejor. Godzilla es un ser multifacético. Tiene múltiples caras. Es un personaje tan grande como lo son Optimus Prime, Superman, Batman, Spider-Man y muchos otros más de la cultura popular. Han tenido tantas representaciones que como tal no hay una esencia del personaje. Sí, hay una serie de patrones a seguir en la mayoría de versiones, pero no generalmente es la regla. Godzilla es demasiado grande como actor por así decirlo, para encasillarse de un solo género. Godzilla ha sido muchas cosas. Él ha podido ser un villano. Él ha podido ser un héroe. Él ha podido ser un antihéroe. Godzilla puede ser un guardián de la tierra que está destinado a mantener el equilibrio del planeta. O también puede ser las almas de la segunda guerra mundial que debido al dolor, el odio y el sufrimiento revivieron en forma de una criatura en busca de venganza. O también Godzilla puede ser meramente la WWE. De hecho, me atrevería a decir que esa es la mayor gracia del Kaiju Eiga, ver a monstruos gigantes enfrentarse. Sí, el lore puede ser algo importante o algo interesante, pero si los monstruos no se pelean, ¿cuál es el chiste? Por lo que respecto a la pregunta, ¿Godzilla ya no es realista? Bueno, la respuesta es que nunca lo fue. Nunca fue realista. Pero esa es la gracia de Godzilla, que hay múltiples maneras de ver al personaje. Por ejemplo, si eres de esos que espera del MonsterVerse una producción más similar a la de Godzilla 2014, pues a ti te recomendaría verte la serie de Monarch, Legacy of Monsters. En términos simples, es un Godzilla 2014 en formato de serie. Por lo que si estrellas una producción de ese estilo en el MonsterVerse, pues esta podría ser una opción para ti. Pero si ya de plano, no te gusta para nada lo que se ha convertido en el MonsterVerse y quieres algo mucho más fiel al mensaje original de Godzilla, pues simplemente tienes que voltear a Japón. La Toho, muy inteligentemente, revisaron lo que estaban haciendo los estadounidenses con el personaje de Godzilla y se dieron cuenta de que se fueron por el ámbito más comercial, convertir a Godzilla en un héroe. Por lo que los chicos de la Toho, nada tontos, se fueron por una vertiente completamente opuesta. Si los americanos lo presentan como un héroe, nosotros lo presentaremos como un villano. No es más que simplemente volver a ver las últimas tres adaptaciones de Godzilla provenientes de Japón, o simplemente voltear a ver a la última interacción del personaje de hace unos meses, Godzilla Minus One. Los de la Toho literalmente tomaron la película del 54 y le hicieron un remake y tremendo peliculón. Si eras de esos que extrañaban la esencia original de Godzilla, Godzilla Minus One te va a saciar por completo ese deseo. El Godzilla que es un monstruo, una criatura que solo piensa en destruir y causar la mayor cantidad de caos y daño posible. Si me lo preguntan, no hay mejor momento para ser fan de Godzilla que en estos tiempos. Hay una enorme cantidad del contenido del personaje para diferentes ámbitos de la franquicia, pero más importante aún para diferentes tipos de fans. Si me lo preguntan, desde la propia concepción del MonsterVerse, este ya había perdido todo el realismo. Sí, quizás había seriedad y todo lo que tú quieras, pero el hecho es que simplemente hicieron todo eso a un lado para dar lo que verdaderamente le interesa a la gente, ver a los monstruos más tiempo en pantalla, verlos pelear entre sí. Esa es la gracia del MonsterVerse. Por lo que si me lo preguntan, deberíamos disfrutar de estos tiempos, muchachos. Literalmente estamos viviendo la época dorada de Godzilla. Jamás había visto tanto contenido de Godzilla en tan poco tiempo. Por lo que simplemente sentémonos y disfrutemos de estas hermosas producciones de nuestro lagarto favorito. Y como siempre, el momento, saludos. Un saludo para Fabio Rosales, Marco Esturcios, Luis Londonés, Enriot, Doom, Otoniel Elías, Capibara Ainsana, Ángel Martínez, Starksus Animations y Eduardo Flores. Si el video te gustó, por favor dale a like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomomoto y aquí estaré yo, esperando a que Godzilla se ligue a la Shimu. ¡Suscríbete si te gustó! ¡Suscríbete si te gustó! ¡Suscríbete si te gustó! ¡Suscríbete si te gustó!